Soy Luis Mochan, investigador titular en el Instituto de Ciencias Físicas. Me dedico a la física teórica, a cuestiones relacionadas con la luz, con óptica de superficies, óptica lineal, óptica no lineal, metamateriales, propiedades ópticas de sistemas nanostructurados. Mis experiencias de la niñez empezaron con un tío muy querido y siempre teníamos discusiones muy entretenidas con él. Me preguntaba sobre la gravedad que mantenía la luna dándole de vueltas a la tierra y me regalaba juguetes científicos. Aparte de hacer investigación, a mí me gusta mucho andar en bicicleta. Suelo venir diario en bicicleta al trabajo, pero me gusta mucho salir a la montaña, me gusta mucho salir de excursiones. Y me gusta mucho la música, me gusta tocar guitarra. En algún momento estudié en serio guitarra, ya no, ahora la toco más como hobby, como entretenimiento. Bueno, yo estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM, entré un poco por accidente porque entró mi novia, me aceptaron como oyente durante unas largas vacaciones, fueron extremadamente generosos y estudié la carrera de física, después hice el posgrado, la maestría y el doctorado en la misma Facultad de Ciencias. Hice la tesis doctoral fuera de México, en la Universidad Estatal de Iowa, y después me incorporé al Instituto de Física. El trabajo que hago yo es teoría, teoría de la propagación de la luz dentro de la materia, teoría de interacción de luz con superficies, y últimamente he estado trabajando en propiedades ópticas no lineales de sistemas nanoestructurados. Nanoestructurados quiere decir que miden nanómetros, son chiquitititos. Y el efecto que he estado estudiando es la generación de segundo armónico. Entonces, esencialmente la idea es que la luz en la materia está oscilando, está oscilando con una frecuencia. Imagínense que esto es luz, está oscilando y la frecuencia es el inverso del tiempo que tarda en subir y bajar. Si tengo dos pelotitas, pero las dos interaccionan con la misma mano, que sería un análogo a la interacción con la materia, entonces fíjense que en lo que una pelota sube y baja, hay dos subidas, pues porque hay dos pelotas que están moviéndose coordinadamente. Entonces la frecuencia de este movimiento es el doble de la frecuencia de cada una de las pelotas. Eso es lo que se llama generación de segundo armónico y nos sirve para investigar lo que sucede en las superficies y averiguar cuál es la estructura electrónica y cuál es la estructura vibracional y las propiedades químicas de las superficies de estos materiales nanoestructurados. Hace algunos años me invitaron a dar una charla en un café, café de ciencia se llamaba, y las reglas de ese café es que no podía llevar computadora y no podía llevar acetatos, retroproyector, y tenía que hablar de mi trabajo. Y entonces hice trampa y lo que hice fue desarrollar esta clase de imágenes que tenemos aquí. Es una técnica para producir imágenes que se mueven cuando quien las está viendo camina en frente de ellas. Esta imagen ilustra la forma peculiar en que se suman las ondas, ilustra lo que se llama como principio de superposición. Y entonces muestra aquí, por ejemplo, dos ondas que cuando se suman nos generan una onda del doble de tamaño, pero si esas dos ondas están ligeramente fuera de fase, la suma de ellas nos da una onda del mismo tamaño. Y si están en antifase, la suma de las dos ondas nos da absolutamente nada, nos da cero, porque hay interferencia destructiva. Otros trabajos que han tenido que ver con divulgación y que han tenido cierta implicación fue, por ejemplo, un análisis de flujo vehicular. Lo hice en el contexto de la Glorieta de Zapata, que en algún momento pretendieron cambiar la circulación de la Glorieta y mediante una simulación demostramos una colega y yo que iba a ser un fracaso y fue un fracaso. Salió publicado el mismo día que lo echaron a andar y lo tuvieron que revertir, pero las cosas se dieron tal como mostraba la simulación. Ahí lo importante yo creo es mostrar o demostrarle a la sociedad como un cálculo con herramientas más o menos sencillas que tenemos los miembros de la comunidad científica, podíamos habernos ahorrado muchísimo dinero que se gastó en hacer una infraestructura que podía haberse previsto que iba a ser inútil. Y todo eso podía haberse previsto con un modelo teórico muy sencillito. Gracias por ver el video.